regalos para todos bueno, lo habréis visto en la miniatura y en el título nueva sección en el canal, regalos para todos ya lo dije hace mucho tiempo que quería regalar cosas pim pam pim pam y los creadores de The Sandbox han dicho ¡hey! pues regalas cosas y me han dado cosas para vosotros así que os voy a explicar cómo ganarlas a lo mejor hay gente que no le gusta como la voy a regalar pero bueno primero, ¿qué regalamos? ¿qué regalamos? vengo aquí porque es importante que os diga un par de cositas primero, regalo dos copias dos claves para Steam sin Steam no hay juego que lo sepáis, así que tenéis que tener una cuenta en Steam ¿vale? y esas claves que podéis ganar se meten en Steam y os da derecho bueno, os es el regalo son dos cosas por una parte el juego The Sandbox ¿vale? como sabéis bueno, los que seguís la serie sabréis más que yo seguramente tenemos un modo de construcción donde podemos construir y tal ¿vale? a nuestro aire lo que nos dé la gana lo que nos dé la real gana yo que sé meter zombies a nosotros para convertir en zombies no sé o meter gente humanoides y por ejemplo hacer los astronautas contra zombies y de repente luego pues aparece Berserk no sé qué significa pero yo que sé metemos robots robots que invaden la tierra y de repente aparecen meteoritos y se están peleando entre ellos por ejemplo está petando todo de repente metemos C4 y acabamos con fuegos artificiales por ejemplo ¿vale? este es el modo de construcción que podemos hacer las mil locuras que que queramos bueno el juego aparte de daros derecho bueno del regalo que sea el juego The Sandbox que vale 10 dólares o sea ya son 10 dólares for free os regala bueno es la versión deluxe que es la versión de early access que os da permiso bueno no de regalo aparte del juego que vale 10 euros hay un DLC que de momento si la gente lo compra en early access se lo regalan pero vale 4 dólares que son 4 campañas la campaña humano solitario que ya la hicimos en el canal de 15 pantallas la de los zombies que son 20 pantallas luego tenemos la de invasión alien que son 10 y la de los robots esto vendrá mediante DLC pero de momento a la gente que lo compre o se lo regalen o lo que sea es un regalo son 4 campañas más que tenéis al juego aparte el juego tiene Steam Workshop eso significa que desde Steam os podéis bajar construcciones de gente o podéis subir las vuestras y que la gente os vote por ejemplo y tenemos galería que podemos ver mira a ver si se mete aquí Hobbit Merlin como veis se conecta al Workshop de Steam donde bueno Minecraft mira por ejemplo si no me equivoco podemos cargarlo a ver Minecraft a ver que tal pop pues Minecraft dice que es con un portal del Nether pues vale podemos coger madera construir cosas está guapo este es un avatar está currado está guapo bueno pues Minecraft como veis nos podemos bajar los niveles creados por la gente a ver podemos ir al Nether he muerto bueno como veis en la galería podemos bajarnos niveles de de la gente los más populares vale los mundos top que estos son los más votados los de arriba son los más jugados estos son los más votados the fuck Master Chief no sé qué estos son los más nuevos como veis hay 98.000 los más jugados populares entonces no sé qué significa pero bueno los más jugados y lo tenemos ostras a ver Game Man Style pero que como lo hago funcionar vale vale quieto 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 le he liado le he liado quería ver el Game Man Style Game Man Style espérate Game Man Style también hace gente cosas con la nota a ver play vale como se le ocurre a la gente vale 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 y el opa que cuando llega tarda mucho me va a saltar el copyright me va a saltar el copyright right 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 mira mira ahora me va a saltar ahora me va a saltar ahora vale que solo se pueden jugar en ordenador vale porque la versión de ordenador porque también está para los móviles permite más píxeles por pantalla y podemos ver este que es Minecraft otra vez oh que guapo está super currado Minebox vale bueno pues eso es todo vale o sea juego más DLC por free dos copias vale dos ganadores ahora miren lo bueno como podéis conseguirlo jajaa lo primero de todo es eh vía Twitter vale ya sé que nadie tiene Twitter y tal y cual pero hay que empezar a promocionar el canal en plan bestia así que yo os lo digo que en la descripción tendréis un texto que tenéis que copiar en vuestro Twitter vale que me nombraréis a mí y yo sabré que habéis puesto eso en vuestro Twitter no tiene más vale y entre todos los que hagan eso del Twitter era un sorteo y el que gane ganó vale pero no manda un sorteo eso es una clave de juego más DLC y la otra clave se podrá ganar mediante los comentarios me tenéis que dejar vale me tenéis que dejar exactamente lo estoy pensando lo estoy pensando una especie de mundo vale de mundo que no sea muy complicado de construir porque lo construiré vale y yo que sé mundo muy loco porque a mí me gusta lo loco vale ya sabéis todo lo que hay vale os lo enseño así por encima pero ya deberíais saber todo lo que hay de todas formas podéis ir a la wiki que tiene una wiki por ahí vale así que yo creo que la persona que me que escriba una algo un mundo yo que sé pues un mundo donde peta todo y revienta todo yo que sé pero algo elaborado vale quiero un texto elaborado que os lo ocurréis vale porque voy a hacer sorteos concursos y demás un poco de todo últimamente las cosas van bien así que voy a hacer de todo vale y bueno podéis ir a la wiki ponéis the sandbox wiki os lo pondré en la descripción también oh la ballena azul ballenas por la arena claro que sí bueno pues eso me escribís en los comentarios un mundo que vosotros te enseñáis en vuestra cabeza vale con todo lo que tiene el juego y el que más me guste el más loco de todos ese es el que gana la clave vale o sea será un concurso más bien y la gente que participó por twitter también puede participar en este en este concurso tenemos concurso sorteo así que lo dicho tenéis toda la información del concurso tanto cuando empieza como cuando acaba como todo vale lo tendréis en la descripción primero de todo eso es como siempre para poder participar tenéis que estar suscritos al canal vale eso es importante si no estáis suscritos no podéis participar vale y aparte de estar suscrito me está molestando esto voy a borrar todo para que me deje de saltar eso para 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 lava bueno y bueno os lo repito por una banda compartir en twitter bueno escribir en vuestra cuenta de twitter lo que pone en la descripción que ya la pondré pondré texto twitter no hay más lo copiáis en vuestra cuenta de twitter y yo sabré que habéis participado y entre ellos haré un sorteo vale no creo que mucha gente lo haga porque mucha gente no tiene twitter pero hacerse un twitter es gratis y podéis hablar con vuestros amigotes vale haré un sorteo de esa gente que lo hizo por twitter también haré un sorteo bueno sorteo no un concurso perdón con todos los comentarios que me digáis pues haz un mundo con esto haz un mundo con esto vale quiero textos un poco elaborados no un mundo de agua un mundo de agua esto no es un mundo porque agua sí y ya es un mundo de agua no vale algo un poquito elaborado tampoco que me tire tres horas en hacerlo vale porque lo haré en el sorteo para que para decir al ganador y tal y nada más importante tener steam sin steam no podéis jugar no hay más vale y dar las gracias a los creadores que hacen posible este pedazo de concurso y sorteo así que mirad la descripción para saber cuándo acaba el sorteo cuándo y todos seguramente sean sea corto sean cinco días de sorteo o así no lo sé no lo sé no lo sé mirad la descripción que ahí pondrá el día exacto que se acaba vale así que nada un solo a todos y venga hasta luego que sepáis que este es el primer vídeo de regalos para todos es la sección que queda bien queda cool queda chachi piruli y habrá más eso de momento estamos en esa época que de que puedo regalar algo así que estoy súper contento porque es lo que siempre he querido en el canal así que nada un solo a todos y venga hasta luego chau chau